Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones para todo el mundo. Gracias, cibernautas, por estar con nosotros, por siempre sintonizarnos y esperar los estrenos. En esta oportunidad estaremos con el maestro Gabriel García Márquez, escritor colombiano, en una serie de capítulos que tendremos para todos ustedes, de su vida y obra literaria. No olvides suscribirse. Bienvenidos. Este, me llevan ahí, no me olvidé. Me llevan ahí, no me olvidé. Pero, ¿qué hay en los orígenes del mundo? Una novela donde todo es verdad y que parece un sueño. Un cuento de espantos que no asusta. Todo lo que hace que un niño se convierta en brujo. Dejese quieto, niño. Deje de molestar. Porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar. Al principio había un abuelo, Nicolás Márquez, el coronel. Al despertar del siglo, siendo un joven de buena familia, se enrola en la guerra de los mil días que desangra el país. El coronel tiene un amigo, un querido compañero de armas llamado Medardo Pacheco. Pero un aciago día de octubre de 1908, el coronel Márquez y Pacheco se retan a duelo. Es un asunto de honor. El coronel mata a Pacheco y es como si se hubiera matado a sí mismo. Su pena es infinita. Abandona su pueblo natal por un cacerío perdido al otro lado de la Sierra Nevada. Veinte años pasan. El coronel tiene una hija, Luisa, la luz de sus ojos. Ella se enamora perdidamente del telegrafista del pueblo. El coronel y su esposa Tranquilina se oponen violentamente a la unión. Finalmente los enamorados se casan. Luisa dará por nombre a su primer hijo, Gabriel. Como para expiar la aprenta hecha al padre, les confía el niño. Hasta la edad de ocho años, García Márquez vivirá con sus abuelos maternos en Aracataca. Tranquilina y el coronel, junto a las innumerables mujeres que pueblan la casa, le describen sin cesar el mundo. Lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa, donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una vida muy curiosa, porque las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural. Un mundo fantástico donde todo era posible. Donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí. Y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política. Y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día, porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era... Era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro, solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas, en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Pero, desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar. Es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el gitano. Es cielo. Y ahora, ella nos va a deleitar, adivinando, número 10. Y se cogió... ¡Primar el premio! La edad de Cristo. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó, se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres, con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuartos me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese era el recuerdo del abuelo. Y además, me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles, en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uribe. Es difícil olvidar un abuelo así. Gabriel José de la Concordia García Márquez, escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura. Y en el canal OZ Producciones, su vida y obra literaria. Ya retornamos.